Hola, esto es Acciones para la Paz, un espacio para conocer más de las actividades de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Hoy hablaremos sobre la destrucción de material de guerra e infraestructura para el procesamiento de pasta de base de coca en Bichada, gracias a la labor de las fuerzas militares, además el transporte de 14 toneladas de ayuda humanitaria hacia San Andrés por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y otras acciones del Ejército y la Policía en pro del bienestar de los colombianos. En desarrollo de operaciones militares en el marco del Plan Ayacucho, las fuerzas militares destruyeron un depósito ilegal de armamento y dos infraestructuras utilizadas para el procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Cumaribo, Bichada. Entre los hallazgos se encontró un fusil, 22 granadas de mano, 6 granadas de mortero y 128 proveedores para armas, entre otros. Frente a la emergencia presentada por las fuertes lluvias registradas este fin de semana, la Fuerza Aérea Colombiana transportó 14 toneladas de ayuda humanitaria desde Bogotá a San Andrés, con el fin de ayudar a más de 400 familias de 12 barrios que se encuentran en la zona. La Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Medellín, Itagüín, Antioquia, así como en los departamentos de Nariño, Cauca y en la isla de San Andrés, a 11 personas que al parecer hacían parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. Mediante la reactivación de las operaciones militares ofensivas contra el Estado Mayor Central de las FARC, en cabeza de alias Iván Mordisco, tropas del Ejército Nacional recuperaron a un menor y lograron el sometimiento a la justicia de 11 sujetos que presuntamente hacían parte de estos grupos armados organizados en Caquetá. Gracias por acompañarnos nuevamente en Acciones para la Paz. Nos vemos en ocho días con más actividades de la Fuerza Pública por y para los colombianos. Hasta pronto.